¿Por qué antes del diluvio los gobernantes eran tan longevos y, tras la gran inundación, sus vidas se acortaron enormemente? Esta es una de las preguntas más intrigantes que incluso hoy, después de más de 100 años de investigación por los expertos más eminentes, sigue sin respuesta. Existen más de una docena de listas de reyes sumerios del siglo VII a.C., donde se menciona a los dioses y semidioses mezclados con reyes conocidos, que en el pasado gobernaron en Sumer y reinaron cada uno durante miles de años. La antigua Sumer, o Sumeria, compuesta por 12 ciudades-estados, fue el lugar donde habitó una de las civilizaciones más antiguas. La ciudad estaba situada al sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona con el tiempo se convirtió en Babilonia y, actualmente, la situaríamos al sur de Irak, entre Baddaj y el Golfo Pérsico. Uno de los textos que ha causado gran controversia ha sido la lista del sacerdote babilónico Veroso el Caldeo, donde en su Babiloniaca recoge información de los archivos de la ciudad de Borshippa sobre la creación y el inicio de los tiempos. Está escrito por Oanes, el hombre pez, creador de las leyes. En esta lista se nombra a 10 reyes bastante longevos de Sumeria, que reinaron entre 10.800 y 64.800 años cada uno antes del diluvio. Otro texto es la lista de la dinastía Isin, que abarca desde los orígenes hasta el siglo 18 a.C. Se encuentra en 15 tablillas, provenientes en su mayoría de los archivos de la ciudad de Kampur, donde también se recoge la duración extremadamente larga del reinado de 10 gobernantes, entre 18.000 y 43.000 años cada uno. Sin embargo, entre todos los listados de los reyes sumerios, el más completo es el prisma de Weld, encontrado en Irak. Actualmente se halla en el Museo Asmolian de Oxford. Mide 20 centímetros de alto por 9 de ancho, y está compuesto de cuatro lados. En cada uno de ellos hay un texto a dos columnas. Se cree que tenía un cilindro de madera que pasaba por su centro para poder leerlo mejor. En él se incluyen 10 gobernantes que vivieron antes del Gran Diluvio, cuyos reinados oscilaron entre 18.000 y 72.000 años, con un total de 241.200 años. Al inicio de esta lista se puede leer. Después de que la realeza descendió del cielo, se dirigieron a Eridu. En Eridu, Alulim se hizo rey. Gobernó durante 28.800 años. Al Algar gobernó durante 36.000 años. Y así sigue la lista hasta diez reyes. Eridu se convirtió en la sede del reino. También menciona la gran inundación. Después de que las aguas cubrieran la tierra y que la realeza volviera a bajar del cielo, la realeza se asentó en Kish. Quien escribió esta lista quería revelar que esos reyes dioses bajaron del cielo por segunda vez y eligieron la ciudad de Kish, desde donde dominarían todas las demás. Por otra parte, algunos estudiosos han visto increíbles semejanzas entre el contenido de estas listas y los relatos de la Biblia. La lista de los reyes sumerios da los nombres de aquellos que gobernaron desde el inicio de los tiempos hasta la gran inundación. También en el Génesis, en el capítulo 5, se recoge la historia desde la creación hasta el diluvio. En la Biblia se habla de los patriarcas antidiluvianos. Noé fue el último de ellos. Murió 350 años después del diluvio, a la edad de 950 años. Después de Noé, la longevidad se redujo drásticamente, como por ejemplo Moisés, que vivió tan solo 120 años. Entonces, ¿por qué razón esos gobernantes eran tan longevos antes del diluvio? Existen varias teorías al respecto. Algunos rechazan rotundamente esos datos porque, según ellos, esa longevidad es totalmente imposible y creen que las cifras están equivocadas. Otros, sin embargo, creen que los textos reflejan la realidad y demuestran que esos supuestos dioses no eran de la Tierra, por eso eran capaces de vivir mucho más tiempo que los seres humanos. También se menciona a los semidioses, cuya longevidad fue menor debido a que eran el resultado de la unión de dioses y humanos. Quizás estas listas sean una prueba más que demuestre que en un pasado remoto, la Tierra fue gobernada durante miles de años por unos misteriosos seres que descendieron del cielo. ¿Es posible que sigamos bajo su control? No, no. 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 ¡Gracias!